¡Suscríbete al canal! ¿Seis años? Nunca. Te hablo del descubrimiento de una nueva especie. De un animal que todos creían que no existe. Pero si se quiere. ¡Eso es una primicia! ¡Estás mintiendo! ¡Yo no soy un mentiroso! Tenemos que acordar una señal. Un grito de animal por si nos separamos. ¿Ahora? ¿Un pato en la selva? ¿No le parece raro? ¡Quieres soltar el volante! ¡Atrapadlo! ¿Qué piensa hacer exactamente con el marsupilá? Lo capturaré para que me traiga orquídeas para mi suelo. Encantado, señorita. ¡Quiero volver a casa! ¡Soy una celebridad! ¡Sácame! ¡Lárgate! ¡Me las arreglo muy bien solo! ¡Tras la pista del marsupilámi! ¿Cuá, cuá?